Este mes nos proponemos trabajar con los pimientos del piquillo, son pimientos de lodosa, ya en conserva. Es un producto muy versátil en cocina, podemos utilizarlo directamente o elaborarlo a partir de aquí. En cualquier caso, es un producto con un alto contenido en fibra, en sodio, en potasio, es antiinflamatorio y además tiene muy poco contenido calórico. Gracias por ver el video.